Este es un caso de estudio que se llama Ahora la culpable soy yo. Dicho sea de paso, antes de entrar a este caso de estudio de una asesoría emocional que hice una mujer puntualmente, cabe resaltar que siempre modifico la información para preservar la confidencialidad de los casos y demás. Y bueno, este caso de estudio lo comparto para que otras personas, tanto hombres como mujeres que estén del otro lado, puedan hacer las correcciones. Porque este caso, si bien la consulta la hizo una mujer conmigo, aplica tanto para hombres como para mujeres. Y es un caso bastante complejo. Tengo unas notitas por aquí. Porque realmente es un caso bastante complejo. Bueno, vamos al caso de estudio. Es una relación más o menos de cuatro años. Y el primer año fue hermoso. Un bombardeo de amor espectacular. Él era el hombre que toda mujer quisiera tener, me contaba ella. Él era un hombre muy caballeroso, muy atento, detallista, siempre con el mensajito de buenos días. Y más o menos como a los ocho o nueve meses pasan a convivir. El problema fue que, claro, él se empezó a sentir cada vez más cómodo. Y lo que empezó fue que él se empezó a comportar de forma bastante mala. Él empezó a, primero, empezó a minimizar el sentir de ella y se empezó a desconectar. Esto fue gradualmente en el corredor de unos meses, pero fue bastante radical. El cambio fue bastante drástico de desvalorizarla, de no tener en cuenta el sentir de ella. Ella me comentaba que lloraba y a él no se le movía un pelo. O sea, pasó de ser el príncipe azul a ser un ogro, básicamente. Y, claro, él empezó a tener comportamientos muy tóxicos. Como, por ejemplo, empezaba a dejarla. La dejaba una vez por semana, la dejaba. Y, claro, lo que pasaba era que cada vez que él la dejaba, ella salía corriendo desesperada a intentar reconectar, intentar volver a construir ese vínculo. Claro, ella lo tenía bastante idealizado. Ella insistía y volvían. El problema es que, claro, él estaba siempre muy desconfiado. Él siempre encontraba una excusa para pelearse. Y el problema fue que, claro, el vínculo se transformó totalmente en tóxico. Pero, ¿desde qué punto de vista? Del punto de vista de que ella no tenía tranquilidad, no tenía paz. Porque ella se sentía que él lo iba a dejar en todo momento. Y ella había generado, evidentemente, una dependencia emocional bastante fuerte. Donde él la menospreciaba, él la desvalorizaba, la dejaba. Y ahí ella lloraba, volvía suplicando, y ahí reconectaban el vínculo. Pero se dan cuenta que la dinámica es bastante tóxica. Llega un día que ella empieza a hacer sus cosas sola. Y ella se empieza a probar, no solo que no lo necesitaba, sino que estaba mejor sin él. Ella se dio cuenta que él venía a su vida y que le quitaba la paz, le quitaba la tranquilidad, le quitaba la estabilidad, le quitaba la felicidad y le quitaba la vida, en definitiva. Entonces, claro, ella empieza a tomar distancia y él un día la deja, también con una excusa esta, como siempre, él buscaba siempre un problema y él la terminaba. Ella no lo busca. Ella toma distancia y no lo busca. Y aquí, claro, él al principio, dijo un tiempito, dejó otro tiempito, pero claro, a las dos, tres semanas, cuando vio que ella realmente era en serio, que no iba a volver, él empieza a desesperarse. Y ahora estamos hablando que esto se dio en el transcurso de más o menos unos tres años de esta dinámica tóxica, esta relación intermitente, totalmente conflictiva con muchas subidas y bajadas. Entonces, imagínense el daño causado, imagínense la cantidad de equipaje que este vínculo acumuló. Entonces, ella llegó a darse cuenta que estoy mejor sin este hombre. Él se va, bueno, que se vaya. Pero ahora resulta que él vuelve y vuelve con el bombardeo de amor. Y él vuelve con el perdón, que por favor, que perdoname, que me di cuenta que perdí una buena mujer. Y claro, ella decía, ahora te diste cuenta, después de tres años que vengo llorando, todas las semanas me venís desvalorizando y nunca me valoraste en el vínculo. Entonces, claro, para ella no fue fácil, pero ella empezó a tomar distancia y no lo buscó. Y el problema, claro, él se puso totalmente manipulador y obsesivo. Yo siempre digo, una persona cuando se pone obsesiva prueba todo. Desde el llanto, la amenaza, el bombardeo de amor, las promesas vacías, se te aparece en tu casa, se te aparece en tu trabajo. Este hombre inclusive utilizaba a los familiares para manipularla, para obtener lo que quería. ¿Y cómo me di cuenta que es manipulación? Yo se lo explicaba a ella esto también, ¿no? Porque siempre el diálogo de él era porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo no puedo vivir sin ti, porque me di cuenta que eres el amor de mi vida. O sea, siempre yo, 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 todo centrado en sí mismo. Entonces, inclusive las manipulaciones que él hacía era utilizar a los familiares para hacerle llegar un mensaje a ella, de nuevo, de manipulación, de convencerla. Este hombre quedó estancado en la etapa de negación y negociación. Quedó estancado ahí. Entonces, claro, él está negado y negociando y no puede ser que no podemos perder esto, decía él. Y ella decía, pero ya está perdido, ya llevamos meses separados. Claro, el error de ella era negociar. ¿Qué es negociar? Es darle, abrir la puerta, dejar la puerta entornada, porque es como que uno le tira pancitos de migajas a la persona que está del otro lado, que está obsesivamente queriendo volver, y esa persona se agarra a ese pancito, se agarra a esa, ah, me contestó, se agarra de, ay, nos vimos, se agarra de, no me bloqueó. Entonces se agarra a esas cosas y sigue insistiendo, pero es como que es el error, es un error, porque la persona sigue obsesiva queriendo volver. Y bueno, a ver, con el tiempo, como digo, inclusive este hombre, me doy cuenta que era manipulador, ¿por qué? Porque utilizaba a las amigas, o sea, descanadamente agregaba a las amigas en las redes sociales para acercarse a ellas, inclusive coquetearles, muy turbio todo. Pero bueno, un discurso muy manipulador, no había un cambio real, no había responsabilidad, había ego, había justificaciones, y había una estrategia detrás de la dinámica. Entonces te dabas cuenta que claramente una persona que no estaba tomando responsabilidad, que realmente no iba a haber un cambio consistente en el tiempo, simplemente era un medio para un fin. Todo lo que él hacía era un medio para un fin, que el fin era volver, pero después de volver, la desvalorización iba a volver a ocurrir claramente. Entonces, claro, aquí la idea es seguir con ese proceso de distanciamiento, intentar no negociar, intentar no reconectar, y con el tiempo el pensamiento obsesivo va a ser cada vez menos. Pero bueno, ella todavía está en ese proceso realmente de poder distanciarse, porque ella me decía, el problema es que claro, yo lo quiero, porque es una persona que compartí mucho tiempo, y si bien estoy convencida, me decía ella, de que es un hombre que no necesito, estamos haciendo el proceso de que no solo es un hombre que no lo necesita, sino que no le conviene, porque es una persona que trae mucha inestabilidad, es una persona que con su forma de ser le agrega mucho dolor, inclusive hoy en día está con estas tendencias, no solo manipuladoras, sino que tendencias de engaños, de mentiras, inclusive de infidelidades, entonces no le conviene por ningún lado, y menos si no está tomando responsabilidad, si no se está haciendo cargo, siempre hay una justificación del porqué, con tal de volver. ¿Y por qué el caso de estudio se llama ahora la culpable soy yo? Porque él probó todo, hasta inclusive la culpa, ahora que yo estoy enamorado, y que realmente estoy cambiando, no nos estás dando una chance, no me estás dando una oportunidad, entonces claro, inclusive la estaba haciendo sentir culpable, pero el problema es que este hombre de nuevo, tremendamente manipulador, y utilizaba todo para convencerlo, así que bueno, es un problema gigante eso, claramente una persona que no toma responsabilidad, nunca va a cambiar a largo plazo. Entonces bueno, es el caso de estudio, en este caso puntual, está todavía en proceso de separarse del todo, de poder, como digo yo, ponerle el último clavo al ataúd, para poder continuar con su vida, sin mirar atrás. Dicho sea de paso, déjame saber si te pasó alguna vez en los comentarios, y también voy a pedir, va un pedido esta vez para la audiencia, que esté escuchando en este momento, ve a los comentarios, y deja unas palabras de aliento, si pasaste alguna vez por una situación similar, de no le escribas, de tomar distancia, de mantenerte firme, porque no es fácil, no es fácil mantener distancia, una persona que significó mucho para ti, pero bueno, vale la pena, porque la vida continúa, y seguir con una persona que te quita la paz, te quita la vida, evidentemente no vale la pena. Déjame saber eso en los comentarios, unas palabras de aliento, si te pasó alguna vez, y bueno, espero que ayude, va con amor, consultas privadas conmigo, en consultaconandres.com, nos vemos, chau.